hola qué tal mi nombre es angélica y en este vídeo les voy a enseñar la sencilla receta de salmón al horno con queso parmesano a continuación veremos la lista de los ingredientes primero que nada precalentamos el horno a 400 grados fahrenheit enseguida vamos a mezclar los tres primeros ingredientes que son el queso la mayonesa y la pimienta molida enseguida vamos a apachurar nuestras galletas y yo me ayudé con un vasito para que nos quede bien trituradas tipo migajas vamos a colocar los filetes de salmón en una fuente para horno que esté poco profunda y que esté cubierta con un trozo de papel aluminio rociamos en una forma pareja el jugo de limón ahora vamos a agregar la mezcla de mayonesa con queso que teníamos reservado tanto el pescado como el salmón son alimentos que se preparan muy rápidamente espolvoreamos con las migas de galletas y algo así es como nos debe de quedar enseguida lo ponemos en el horno de 12 a 15 minutos o hasta que el salmón se deshaga con un tenedor y en unos cuantos minutos tenemos listo nuestro salmón yo lo acompañe con una ensalada y con arroz blanco espero que les guste la receta que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho y como siempre les deseo buen provecho y y Gracias por ver el video